Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go! No, 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 no. Yo también esperaba poner sus habilidades a la prueba. No tengo idea. Él tenía planos para celebrar su desaparición de la noche, y no lo hemos visto desde hace tiempo. Sabes, Constantine. Debería haber ido con él, pero mi corazón no estaba en el momento para celebrar. El pensamiento de pedir a mi madre un saludo. No es fácil decirle adiós. Pero deberías ir a ver ella ahora. Ella debe estar esperando por ti. Te encuentro en frente de la palestra. Luego vamos a encontrar a Constantine juntos. Muy bien. Te encuentro pronto como he dicho mis adiós. Vale, coño. Que con esto se fija el puto objetivo. Uh, me gusta. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No han sido tratados de llamar? Yo le he preguntó mil veces. Oh, es tú, mi querido niño. Lo siento. 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 Es un gran día, ¿no? ¿Estás listo para que el... ... de la isla que todos están hablando? Sí. Pero la idea de dejarte de atrás, sola y mal. No ayudas, madre. No ayudas. No ayudas. No te quiero dejar enferma. Moribunda. No te quiero. Una monarquía haciendo las cosas bien. Bueno, una monarquía antigua. Así que tiene más sentido. ¿Qué es eso? Un saludo de familia. Algo que... ...la toma y mantiene con ti. Puede que te traiga buena suerte. Todas mis bendiciones van con ti, mi hijo. Ahora, salte. Solo tengo una pregunta. ¿Tú ahora meten bien en esa silla? Sí. Ah, vale. La buena es un personaje que me trae mucha ternura. A mí al principio me ha dado tiricia, luego no. A ver, ¿te da tiricia o pongo la imagen? Sí, es que yo cuando lo he visto pensaba que era un cadáver. Hasta que ha empezado a hablar. Mira hacia arriba. Mira las noches. Oh. Ah, esto es lo que me has dicho, que disfrutaría si bajaba el brillo a tope, ¿verdad? Sí. Que lo puedes aún cambiar, ¿sabes? También te digo que puedo ir jugando con el brillo. Sí. Tenerlo como a mí me gusta. Y cuando no veo un puto carajo, subirlo. Sí. Ahora sí. Te lo dije. Es así, por ejemplo, ahora date la vuelta. Yo veo. Pero se ve súper poco. Pero veo. Los del directo no. Ven lo mismo que veo yo. No, al no estar haciendo directo aquí, en el ordenador, ven lo mismo que veo yo. A ver, ¿qué es lo que yo estoy tomando? A ver, puedo subir un poquito el brillo. Pero un poquito. ¿Mejor? Sí. Vale. Aparte, así también voy a ver mejor los subtítulos. ¿Qué? Lo siento, Greenblood. Mira, podemos ver las mases de la barra que nos va a llevar. Esto es una aventura sagrada que estamos en marcha. Espero que esta isla mantenga sus promedios. Para saber eso, necesitamos encontrar Constantin primero. Sí, está bien. Tal vez que él ya está en el puerto. Él estaba tan alegre de salir. Esto será bastante el camino para terminar antes de nuestra descarga. El comandante quiere recuperar un poco de mercadero de nuestro proveedor. Pero el transportador no quiere entregarlo. Hice todo lo que podía para persuadir. Nada de eso. Todo el parlamento me enferma. Pero este es tu domingo. No diría no a un poco de ayuda. Claro. ¿Dónde está el asociador? En el lower borras, cerca del puerto. Bien, entonces. Lo pondremos en nuestra lista de visitas. Es como... Es como organiza tu equipo. A ver. Kurt. Kurt es un maestro de combate cuerpo a cuerpo. Y puede portar armaduras pesadas. Salud. 900 puntos de vida. ¿De 900 puntos de vida? Atributos. O sea que tiene la vida entera. Constitución. Nivel 9. Fuerza. Nivel 3. Agilidad. Nivel 6. Habilidades. Muchas. Este es un técnico. ¿Eh? No lo has entendido, ¿verdad? Nivel de relación. Facción. Guardia de la moneda. ¿Eh? Nivel de relación. Artesanía. ¿Cómo? Nivel de relación. Sospechosa. Ahora sí. ¿Y es artesanía? Excuse me. No tiene mucho sentido. Me gusta la parte de abajo. Que no sé qué pone. Bonificación de... Amistad. Artesanía. Besa. Hostia puta. Se ve mucho. Muchísimo. Muchísimo. Confirmar. Curtito. Amonos. Tú te mudas conmigo ahora, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres empezar? Se ve muy bonito, tío. Es que antes no había cielo, ¿sabes? Con el brillo como antes no había cielo. Con el brillo como antes y compara. Es que compara esto... ¿Cómo tenía yo el brillo, tío? ¿Así? Un poquito más alto. ¿Así? El cielo va a desaparecer. ¿Dónde están las nubes? Ahí. Veo una nube gorda. Y una pequeña nube ahí. A ver, se ve. Pero el juego no se ve tan, tan bonito. Como mucho, yo permito este. Que literalmente el este apenas se ve. Pero se sigue viendo. Este es mi límite. Este es mi límite. Mira el cielo. Este es mi límite. Se ve bonito. ¿Qué ha bajado? Sí, pero creo que lo voy a dejar así. Simplemente para que no solo yo lo vea, ¿sabes? Hola, señora. No puedo liar. Igual, antes. No soy buena compañía y yo... No me refería a eso, tío. No sé ni siquiera lo que te he dicho exactamente. Porque no te he dicho nada. Acceso directo al mapa de la región. Esto no es el mapa de la región, ¿eh? Vale. Coño. Coño. Espérate, espérate. ¿Todo esto son secundarias? ¿Esto qué es? ¿Cosas random? ¿Cosas que no sé? ¿Punto de interés? ¿Todo el juego es...? Son... A ver... Punto de interés. Misiones tanto principales como secundarias. Pero el punto de interés... ¿Es eso? Es que no sé cómo denominarlo. A mí no queda. Aquí no salgo, ¿eh? Ve a comprar el pan. Vale. No me acuerdo qué juego, una secundaria era esa. Ve a comprar el pan. Y luego en el San Andreas, una secundaria es ve a comprar leche. Y tú te la haces y te hagan pancho. Y te meten respeto. O sea... Respeto y 15.000 pavos. O sea... O sea... Esa leche... Era cara. Tío, es que no puedo evitar, ¿vale? Intentar correr y que de repente haga... ¡Je! A ver. Es maravilloso. ¡Je! Vale, puedo subir. Me ha colado. Uy, perdón, perdón, perdón. Perdón. Tú guarda eso. Yo. Dale. O se estáis muriendo. Escúchame. A lo mejor yo parte de la realeza no tendría que estar al lado de esta gente. Me está tosiendo en la cara. Sí, yo te recomiendo que no. Es muy chungo. Tú, 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 tú. Espérate, 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 espérate. A ver. Con esto no contaba yo. ¿Por qué estás pegando, señorita? Me han pegado. Ataca. Gilipotas. Mira. ¿Ha muerto todo ya? Sí. A ver. Así farmeaba, así, así. Así farmeaba, así, así. Le he cogido el rifle de asalto. Que un mosqueta de toda la puta vida. A ver. Pero aquí, claro. Como no existen. Hay límite de inventario. ¿Eh? Sí, creo que sí. Le he tuit. Me gusta ver cómo... Eh, pues no sube lento la... La vida de los huevos, ¿eh? Pues no sube lento. Tienes que me gusta. Sí, no, de hecho, ha entrado a varia gente. Eh... Oh, y aquí te ponen una historia. Me voy leyendo todo esto. Ajá. No, pues me toca leer bastante. Señor de Sardet. Al recibir una educación en la corte del príncipe de Orsay, junto a su hijo, Constantín. Constantín. Bueno. Eh... Te has beneficiado de los mejores tutores y maestros de armas. Tu destreza tanto para el combate como para los juegos mentales se ha visto acompañada de unas precoces aptitudes para la magia de la luz. De la... Bueno. Sí, de la luz. No voy a entrar en cosas que todavía no sé. Eh... Tu primo... Se ha mostrado más calmado y considerado que nunca. Y tú siempre has tratado de protegerlo de las molestias que suele atraer. Hombre, pues sí. Ser así suele atraer muchas molestias, la verdad. Lo cual te ha... ¿Eh? ¿Granjeado? Granjeado. Te ha granje... Has farmeado tu respeto de tu tío y posiblemente el puesto de legado o también conocido como diplomático superior. Que es una buena forma de decir, te va a comer la polla todo el puto mundo. Sí. Bueno. En la isla de Tirfreid. Muy a su pesar. ¿Por qué lo has leído como si fuera inglés? Tirfreid. Terfrede. Terfrede. Frade. Trefardo. Trefardo, ¿no te jodes? Voy a tu pesar. Te verás en la tesitura de tener que abandonar a tu madre. Presa de la... Malichor. 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 Suena mejor malichor. Que malichor. ¿No vas a bajar a poner a jugar? Sí. ¿Por qué? Porque te la has bebido tú. Pero si quedaba poquísimo. Y a las puertas de la muerte. Y a las puertas de la muerte. Pero la oportunidad de alejarte del letal entorno de Serené. Para acompañar a tu primo y descubrir nuevas costas de... ¿Normal que diga que es letal el sitio? ¿He andado tres pasos y ya me he linchado a hostia sin querer? Mira. Todavía no te la has terminado, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo estás ahí tú? Porque a lo mejor te has terminado tú. Bueno, si tú lo dices. ¿Princesa? ¿Princesa? Sí. ¿Quién es la reina? Es la hermana. Ah, bueno, vale. Es la hermana y tu madre. Tú no eres nada. Eso es un trozo de mierda. Eres parte de la... Ah, claro. Por eso dice aquí... Que... Que... Te puede dar el legado. Exacto. Aló, no eres una puta mierda todavía. Eres un trozo de mierda que tiene un nombre bonito. Bueno, no se sabe en el nombre. Se sabe en el apellido. Así de trozo de mierda soy. Bueno. La princesa de Sabet es la hermana del príncipe de Orsay y tu madre. Siempre ha mostrado hacia ti una gran ternura. Algo que... Algo bastante poco común entre la nobleza de la congregación. Bueno, entre la nobleza en general. Por desgracia, contrajo la malichor. Malichor. Hace un tiempo. Y desde entonces ha sobrevivido aislada. Por lo que tuvo que renunciar a su papel en la corte por culpa de su aspecto y de su sufrimiento. Sí, la verdad es que encima está ciega, creo, porque no nos ha visto. Hasta que no le hemos tocado. Está ciguísima. Y no en el buen sentido. O sea, ¿en el buen sentido? ¿Cabrón? A pesar del dolor. A pesar del dolor que la embargaba. Al ver que su único vástago abandonar serene. ¿Y qué estás haciendo? Vale. Y alejarse de ella prefiere que visites lugares más acogedores y busques una cura para su pueblo. En lugar de permanecer a su lado mientras te llega la muerte. Bueno, le llega la muerte, pero si le llega la muerte también le llega al personaje principal, ¿sabes? No. Sí, porque todo el mundo se está contagiando. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? No es esa manera de contagio, pero vale. ¿Oscar? Señor de... Porque si no, no le hubiera dado un beso en la frente. Que es olerro. La verdad es que cuando he visto eso digo, ahora la trama va a ser que se está muriendo. Por gilipollas. Por gilipollas. Tío, que he dado positivo en COVID, joder, tío. Déjame que te dé un abrazo. Es más o menos lo mismo. Ya lo sé. Y es sano. Es sano. Señor de... Cogurcillón. Cogurce. Cogurcillón. Oye, está ciego y entonces una pierna cogurfa. Me gusta, me gusta la trama de este juego, la verdad. Está bien, está bien. Me están quitando lo bonito. La madre va tociega y el otro tiene un... El otro de fiesta, vamos. Bueno, conoces al señor de Cogurcillón. Es más largo, pero me gusta el nombre. Desde hace años. Este hombre extremadamente culto os ha enseñado a ti y a tu primo, Constantín, historia, las bases de política y los matices de la diplomacia. Desconoces si fue tu tío quien lo envió con la intención de velar por vosotros o si lo hizo voluntariamente por afecto o por su siempre persistente curiosidad. Sea como sea, llevas años oyendo hablar de esta fascinante isla y de sus misterios. Algo sobre lo que pretende arrojar algo de luz. Guardias de la moneda. Kurt. Conoces a Kurt desde hace muchos años, desde que se convirtió en tu maestro de armas. Así como el de Constantín. Su niñez fue dura y portó un arma a sus manos tan pronto como tuvo la fuerza necesaria para sujetarla, aunque el sufrimiento fue obvio. No parece albergar resentimiento alguno más allá de su cinismo. Además de mostrar una actitud protectora, es casi fraternarla hacia ti y a tu primo. En el continente de... Cacain. 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 Pero, ¿me estás corrigiendo o me estás siguiendo el rollo? No lo entiendo. Estoy siguiendo el rollo. Vale. Cacain. Cacain. Se llama caca ya. Se llama caca. Terrible. El continente de caca. Vale. Serene. Ah, serene. Bueno. Serene es la ciudad más grande de la congregación de... Había leído Mercedes. De la congregación de Mercedes. De mercaderes. Mercaderes. Y uno de los principales puertos del continente. Se trata de una ciudad muy antigua que ha prosperado gracias al comercio marítimo y del mejor ejemplo de diplomacia, gracias a la neutralidad de la congregación. En ella encontrarás todo lo que busques. Gente de todas partes del mundo acuden a esta ciudad y sus mercados están repletos de artilugios de lo más exóticos. Durante más de un siglo, Serene ha sido el referente cultural que ha atraído a artistas y filósofos de la época, a pesar de la aparición de... De la malichor. Malichor. Desde hace poco más de 20 años, el deterioro de la relación entre la congregación y los nautas... ¿Naulas? Nautas, creo que pone. Sumando al azote de la epidemia, han reducido constantemente, consideradamente, su prestigio, así como su población. Actualmente, Serene es una ciudad que sobrevive a duras penas, aferrándose desesperadamente a su antiguo esplendor. No me he encontrado ningún coso, pero sí plantas. Plantitas. Aunque creo que las plantas estoy por... ni por leerlo, porque la planta es una tontería, ¿no? A ver, puedes leerlo. Pero es una tontería, yo quiero todo lo que es la historia, ya está. Que van a ser estas dos, por lo que estoy viendo. Sí. Pues le voy a leer personajes... Pensionajes... Y sitios. Vale. Tío, ¿este se ha cargado a alguien? Aquí. ¿Me puedo? Ir cambiando cosas ya. Quiero decir. Pístola reglamentaria. O un fusil. Que no se ve lo largo que es, porque es muy largo. ¿Tienes largo? Tanto que no se ve ni siquiera en este marco. Aquí es cuando sale el archivo que va a mandar, pesa demasiado. Pero luego se la guarda y es pequeñita. Seguro que no se ve. Tanto que no se ve. ¿Qué? Tu móvil está feo. Así me corto. Con tu móvil. A ver, oh, Moni, cuerpo, bueno, cuerpo, no ponía cuerpo, pero soy su normal. A mí lo que me pasa con estos juegos es que me pierdo mucho. Es que te vas a perder mucho. No, pero me pierdo mucho porque yo... ¿Esto qué es? Que si soy familiar de príncipe, dice... ¿Cómo? ¡Ay, qué guay! Me mola que me digan dónde están los sitios así. Así me pierdo poco. Yo creo que tengo que ir para acá. De hecho, creo que tengo que ir para acá. ¿Qué estás quemando? No sé yo si me tengo que acercar aquí, ¿eh? ¡Ve! No me va a pasar nada. ¿Estás quemando cuerpos? Sí. Vale. No pasa nada, es una pandemia. Es muy cruel que diga esto en mitad de una pandemia. Es que no sé si has elegido el mejor juego posible. Sí, la verdad es que... ¿Puedo poner en las etiquetas pandemia? Sí. ¡Puah! Ya está. Pandemia desoladora. Llamo a esta serie. Pandemia de Maus. Salen mal. Le doy un beso a mi madre en la frente. Salen mal. Le doy un beso en la frente a mi madre. Cinco minutos más tarde. Salen mal. Me contagio. Escúchame. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde mierda tengo que ir? Tengo que ir... Aquí, ¿no? Entonces, si es aquí, es esta puerta de aquí. Ah, coño, ¿ves? Sí. Me gusta como entra. Es como patas, ¿sabes? Es como chif. Hola, señor. Ah, que ya me han nombrado legado directamente. Obviamente, vale. Porque todo está bien hecho, menos la barba del hombre mayor. No pregunte. Es de Plie 2. ¿Has visto el pelo de la madre? ¿Estás para verlo? No quería hacerlo. Es que me ha dado mucha agrimita. Me están diciendo tanto que la isla es preciosa, que estoy empezando a sospechar que es justo lo contrario. Es bonita. Bonitamente letal. Es como un especifico. Es que todo el mundo me está diciendo que es un sitio de puta madre. Muy bien, ¿está lo que me he encontrado? Esta naturaleza ha celebrado panseal. Remedios worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster cast dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the bridge alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. He empezado mi diplomacia a base de espadazo contra colonos. Preguntar sobre... Preguntar sobre... Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. As all the alliances are very profitable, especially on the cultural side. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is, by all means, a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. El dinero es dinero, compañero. Yay, aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambi corto. Chau, chau.